ah ah joder joder porque silencio callese joder silencio coño motivo de discusión la falta de entendimiento no percibe la finalidad artística sin ataduras de la comuna salirse del molde y no embalde, esto es rap pónselo a tu alcalde, reconocerá la originalidad maremannum creatividad la flema se reinventa con cada coito con la mas puta de las musas la flema no se adapta a ningún patrón predeterminado asusta por ser extravagante y estar mal vista en la jodida basura y ser el sarro que se acumula en la carne de las encías la flema chorrea se dilata el jami jami come que se acaba come corre come bébete la baba dolor un trastorno si no lo entiendes a mueble el cráneo con los clásicos que duck selecta te invita a oír y te analizas susurros no son horas de grabar en un domingo respeta al vecino no armes escándalo no se como explicárselo pero a veces se me escapan las maneras de pensarme y mis hermanos faltan el respeto a otros hermanos a lo mejor no me entiende pero el silencio es muy importante para mi vida y lo mantendré cuando mande que por qué porque porque las gaviotas se gozaron allí conversamos sobre ese parecer de que alcalde ser de la escuela surrealista surrealismo camuflado se tornará más con más aristas las que dividen mis pantallas esto es solamente una razón para volver a unirlas en una de las seis caras originales y únicas del cubo que se desplegó para darnos luz alimaña confiamos en que al menos se trate de una falta de intención por su parte no creo que el tamaño de la cabeza humana tenga relación con la capacidad de su cerebro pero disculpe las faltas y modales a estas horas y en mi casa calladito la gente pierde el respeto por eso a veces hay que llegar a estos puntos silencio cállese la boca no quiero escuchar una palabra más no me estés armando escándalo silencio que te calles por dios y la virgen santísima déjame en paz cállate ya silencio cállese la boca no quiero escuchar una palabra más no me estés armando escándalo silencio que te calles por dios y la virgen santísima déjame en paz cállate ya bien muy bonito ahora 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 holo ahora ahora es que alguno de ustedes quiere exponerme su opinión en privado si lo desean tendré mucho gusto en incluirla en mi informe ¿alguna pregunta más? ¿galletita? ¿cuadrilátero? ¿panecillo? ¿epigote? ¿autoconciencia? ¿esponja? ¿segmento? ¿moco? caramelo trocito frecuencia retrocede viruta dulzura chipinón flema cartel puto